El fiscal de Delitos contra la Vida informó que luego de la muerte violenta del taxista, el Ministerio Público continúa realizando las investigaciones. Se determinó enviar a la cárcel de Obrajes a la ex concubina por el lapso de seis meses. Se ha podido establecer que, primero, que esta es una muerte planificada, no es una muerte casual, no es una muerte que hubiese sido realizada para sustraer en ese momento sus pertenencias a la víctima, porque, como ustedes saben, inclusive él estaba conduciendo un vehículo que no ha sido sustraído y dentro de esas personas existe una que tiene un grado de participación fundamental en esta muerte que no es la concubina, es la ex concubina y eso se ha podido determinar en base al flujo de llamadas telefónicas, mensajes de texto que también se tiene del celular de la víctima.